Después de 8 años, volver con nuestro evento magno, de encontrarnos con nuestra gente de dimensiones importantes, donde más de 50 marcas se exhiben, pero no solo traen novedades, sino tecnología, como han hecho con la resiliencia para poder llegar a hoy, para poder tener Santa María abierta. Además nos visita una delegación internacional, por primera vez en la historia hacemos en Venezuela la Asamblea de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Tenemos franquicias internacionales que están volviendo, tenemos la entrada de casi 12 marcas, bueno, de 12 marcas internacionales que han entrado en los últimos dos años. Ante ayer se inauguró un restaurante peruano en Caracas, una franquicia peruana. Así que mira, empieza esa diversidad, empieza el motor a andar, por supuesto muy aterrizado, nos falta mucho por hacer, sabemos que es lo que tenemos que hacer, pero la empresa privada se compromete a aportar y bueno, este es el granito de arena de Profranquicias.